Alguien hable, pero te sigo Ay, tengo voz de hombre Canta, canta como responde I wanna be I wanna love you I wanna love you So El show siempre está I wanna you to show you I want to show you Describamos la situación Son las 8 de la mañana Filma, filma Ahí está, ahí está No se ve No hombre, yo también I wanna you to show you ¿Cómo vas a I wanna you to show you, Vero? I wanna show you Ni Abby abre así Yo el in- Ay, me voy a cerrar la cámara Porque me voy a... Ah, la teta Ay, ya jajaja ¿Quién se cayó? ¡Ay se cayó el otro día! ¡Jajaja! ¡Dos mire, la pautista! ¡Ay las tortolitas! ¡Ay, las tortolitas! ¡Ay, pobre! ¡Ay, sus testes pasivos! ¡Ay, sus testes pasivos!